Música Búscame en las calles, búscame en los parques, búscame en el muro que no aleje el tiempo Búscame en las calles, búscame en los parques, búscame en el recuerdo que no aleje el tiempo Soy ambulante de otro tiempo hasta ahora, soy ambulante de otro tiempo hasta ahora Soy ambulante de otro tiempo, hasta ahora, soy ambulante de otro tiempo. Viejo fotógrafo me dice, vengo del barrio Tradición, vengo del barrio Tradición. Oh, canillero, dile al monito que hoy la suerte ya se acabó, si te das cuenta ya somos pocos y ya no hacemos la tradición, si te das cuenta ya somos pocos que en la raza no hay extinción, la tradición, la tradición. Revolución caliente, para rechinar los dientes, color travo y canela, para rechinar la muela. Revolución caliente, para rechinar los dientes, color travo y canela, para rechinar la muela. Revolución caliente, 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 para rechinar la muela. Tengo de lado tradición Un anillero, dile al monito que la suerte ya se acabó Si te das cuenta ya somos pocos y ya no hacemos la tradición Si te das cuenta ya somos pocos y ya no hacemos la extinción La tradición La tradición ¡Oh! 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 ¡ Y soy ambulante de otro tiempo hasta ahora Soy ambulante de otro tiempo hasta ahora Soy ambulante de otro tiempo Muy bien